La unión de dos personas en matrimonio es la afirmación de la vida y del amor que al consagrarla jurídicamente le damos sentido de permanencia y formalidad a la institución del matrimonio. Esta institución va a crear entre ustedes una comunidad en la que debe primar el respeto, la tolerancia, el amor. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad y deben prestarse asistencia mutua. La ley también exige para este acto la presencia de testigos, los cuales, tengo entendido, han sido elegidos entre todos sus afectos. Por eso en esta oportunidad los voy a invitar a que cada uno de ellos se presente y el que quiera y así lo desea puede decir unas palabras a la pareja. Soy Sofi, soy la hermana de Calder. Hoy llegó su día después de tantos años. Son un orgullo y un ejemplo para todos los que los rodeamos. Hoy me toca acompañarlos desde otro lugar, pero quiero agradecerles por dejarme formar parte de ustedes, de su vida. Gracias por invitar a mis papás a que sean parte de ese momento tan importante. Los amo y los espero de este lado para seguir los festejos. Lindo por ustedes y esta nueva familia, Lulu. Bueno, lo mío es breve. Primero agradecerles por haberme elegido como testigo para formalizar su amor. Y quiero que sepan que me alegra y me deja muy tranquila el vínculo sano y libre que tienen como pareja. Y bueno, son hermosas personas que coincidieron en tiempo y espacios con lo difícil que eso es. Siendo el tiempo una variable eterna y un espacio inmenso. Ustedes se encontraron en las mismas coordenadas. Y como el universo solo responde a la energía que le transmitimos, hoy decidimos reunirnos para celebrar a que la encuentro. Les deseo que este día sea tan especial, acompañado de toda esta gente bella que los quiere, y lo guarden para siempre en sus corazones. Los quiero. Buenas, mi nombre es Lucio. Soy hermano del novio. Y yo escribí algunas palabras. Bueno, Cande, ya pasaron más de 10 años de las primeras veces que venías a cenar a casa. Te sentas en nuestra mesa. La verdad es que nos comimos 3 kilos de milanes entre los 3. Y si no te asustaste con eso, que era lo más parecido a un capítulo de Animal Planet, creo que con eso ya no hay vuelta atrás. Estamos agradecidos con vos y con tu familia por estar siempre en los mejores momentos y los más difíciles también. Y quiero decirle a los dos que son un ejemplo para nosotros. Y que siempre reine el amor. Y que festejemos hoy también por los que no están, que les hubiera encantado estar acá. Bueno, mi nombre es Martín y soy el hermano del novio, del medio. Y bueno, nada, quiero desearles que sean felices juntos y que pasen una noche maravillosa. Para continuar, le vamos a pedir entonces a Ramiro y a su novio que se pongan de pie para poder brindar el consentimiento matrimonial. Sergio Ramiro Setti, ¿aceptas unirte en matrimonio con Mayra Candela Morello? Sí, acepto. Mayra Candela Morello, ¿aceptas unirte en matrimonio con Sergio Ramiro Setti? Sí, acepto. Habiendo recibido el consentimiento matrimonial, yo, Silvana Edith Rodríguez, oficial público de la Dirección General del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba, los declaro unidos en matrimonio en nombre de la ley. Ustedes pueden saludarse y todos nosotros les vamos a brindar un fuerte aplauso a la pared. Todos los presentes van a ser testigos de esta promesa que acaban de hacerse ellos, de estar y elegirse el uno al otro, haciendo el intercambio de alianza frente a todos ustedes. Por eso les vamos a pedir a Ramiro que ponga la alianza en su esposa. Ramiro que ponga la alianza en su esposa. Gracias, por eso les vamos a pedir a su esposa. Gracias, por eso les vamos a pedir a su esposa. Gracias. Bueno, agradezco en nombre de la dirección general haber dejado formar parte de este día seguramente inolvidable para ustedes y para toda la gente que los quiere y que esta noche los acompaña yo también voy a dar votos de felicidad para que esta decisión que han deseado asumir se siga construyendo todos los días y de a poco sobre el amor voluntario muchísimas felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!